Pobrimo y allí ve, Tío Tío no Ayuda, ayuda ¡Así te quería agarrar, puercoo! ¡Cerdo depravadoo! ¡Señora, su hijo está viendo pornoo! ¡Me-Mim, qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mi Pan, ¡Pero financing! ¡Eh, Memín! ¡No entendí nada! ¡Pipán, Brutus! ¡Niam, ñam, ñam! ¿Pero qué es lo que dices, Memín? ¡Pipán, brutus! ¡Niam, ñam, ñam! Mamertito, ¿cuál tienes lo que está diciendo, Memín? ¡Sí, profe! ¡Está clarito con el agua! ¡Dice que Brutus se le va a comer su pan! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Niam, 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 ñam! ¡Con la nada de más ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!